Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar al tanto de los videos. Estoy aquí con una nueva noticia. Disfruto ver. Kerem Bursin hizo confesiones que crearon un incidente. Con una entrevista que sacudió el mundo de las revistas, Kerem Bursin causó un gran impacto en todo el mundo al hacer confesiones inesperadas. La tan esperada entrevista contiene impactantes declaraciones sobre la carrera y la vida personal del actor. Se sabía que el famoso actor generalmente prefería ocultar su vida privada y sus pensamientos personales. Sin embargo, en su última entrevista traspasó todos esos límites y se confesó sincera y valientemente. En la entrevista, el actor habló honestamente sobre las dificultades que enfrentó desde muy joven, la confusión familiar y los saltibajos en su carrera. Kerem es un hombre realmente valiente. Pudo contar incluso los problemas de su familia sin lastimar a nadie, y este es un movimiento muy educado. Creo que el hecho de que quiera explicar estas situaciones se debe a que sus fanáticos ahora sienten mucha curiosidad por su propia vida. Y hubo otro problema que explicó, también explicó por qué terminó su relación con Kerem Ande, y se conmovió mucho cuando se mencionó este tema. La actriz explicó las experiencias desafiantes que tuvo y cómo las manejó, enfatizando la importancia de crear un ambiente de trabajo más justo y equitativo. Estas declaraciones tuvieron gran repercusión en la comunidad artística. Las confesiones del actor en la entrevista impresionaron tanto a sus fans como a los medios. Las plataformas de redes sociales se inundaron de polémica por las audaces declaraciones del actor. Al mismo tiempo, también era motivo de gran curiosidad cómo podría cambiar la perspectiva del actor sobre sus proyectos pasados y su trabajo futuro. Los expertos de la revista analizan cómo esta entrevista afectará a la carrera del actor, y dará forma a su posición dentro de la industria. Al mismo tiempo, las atrevidas confesiones del actor y su repercusión mundial parecen mantener ocupados a los tabloides durante mucho tiempo. Esta escandalosa entrevista provocó que no solo el famoso actor sino también los problemas dentro de la industria se trasladaran a un marco de discusión más amplio. Las audaces declaraciones del actor pueden considerarse como un paso importante que abrirá los ojos de muchos y dará forma al futuro del arte. Cuando se publique la entrevista, la compartiré con ustedes aquí. Sigue siguiéndome. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!